... Cuando, en este caso, el barrio y el Estado se ponen de acuerdo, salen estas cosas maravillosas, es lo que quiere el Intendente, ¿no? Que el barrio sea parte de todo esto. Hermoso, muy divertido, hace mucho, esperando tanto año para que se haga el corzo, acá en el barrio, así que muy lindo con todos los vecinos, divirtiéndome a full. Siempre el municipio está presente acá en el barrio Copén, ahora con este carnaval que se ha realizado en el Día de la Fecha, más allá que el clima no nos acompaña, pero hay presencia de los vecinos. Esto es algo que realmente la gente de acá se lo merece por el esfuerzo que hace, así que realmente me siento orgulloso, uno lo siente en el corazón, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!